¿Qué tal? Buenos días, soy Manuel Alonso, guía turístico de Almería y bueno, el motivo de este vídeo, hace ya días que lo quería hacer, la verdad es básicamente daros las gracias por los mensajes de apoyo, de ánimo que me habéis hecho llegar estas semanas de confinamiento el mensaje, la verdad, es que me ha sorprendido porque bueno, me han llegado de todo el mundo, ¿no? de sitios tan lejanos como Ecuador, Japón, México, Argentina Estados Unidos, Francia o Bélgica, ¿no? creo que verdaderamente los que más merecen esas muestras de apoyo y de agradecimiento ahora mismo son los profesionales del sector sanitario que son los que están tirando verdaderamente del carro en esta situación delicada que nos toca vivir sigamos siendo prudentes, sigamos siendo responsables, esto por desgracia no ha acabado y ser realistas también no es momento para críticas, ni es momento para lamentos es momento para ser fuerte, para seguir luchando yo retomaré mi vida habitual no me venceré, sé que vosotros tampoco os levantaréis, todos lo haremos juntos y procuraremos que la normalidad sea en nuestras vidas cuanto antes yo por mi parte os seguiré esperando aquí en Almería aquí hoy aquí donde estoy ahora mismo y seguiré encantado de recibiros, de enseñaros mi tierra y de que pasemos un buen rato un fuerte abrazo y mucho ánimo yo